¡Hola! ¿Cómo están? Quiero invitarlos a un tiempo diferente con Dios. Un tiempo en el taller del maestro. La palabra dice, si el Hijo los hace libres, serán realmente libres. El Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Será un tiempo para entender la cruz. Ser libres del miedo, del rechazo. Caminar el perdón. Será un tiempo de sanidad para nuestras vidas. Cada sábado habrá una charla diferente. Para que participes junto a tu mentor. Juntos nos acompañamos. Juntos nos sanamos. Dios te ama. Te ama como estés. Él quiere que seas sano. Él quiere que seas libre. Así que, anotate en la app de la iglesia. Te esperamos. Te bendecimos.